A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, 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 a AK-47 con el flow de dragón o si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla el que le mete sazón Soy la parada de Free Fire y el mejor de la región Ando con LRB, la parada del Real G Canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free Te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Se aparecen 4, esos 4 se vuelen cajas Namás con las recortades te lo quito de la maja ¿Dónde? ¿Dónde está el locante? El que le voy a quitar la faja 7-0, 7-0 De un solo ecopetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles somos todos estos ruceros 7-0, 7-0 De un solo ecopetazo tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles somos todos estos ruceros Bájale la música, aquí no somos novato En México tan claro de mí todos los patos El chamaquito que en Free Fire la tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos turpene Y si quieres frontearla aquí sobran billetes de 100 A mi me acusan de macro Pero no se lo que es esto Mejor lo aprendí a subir mira Tu solo revienta chaleco Te meto 7-0, escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero Tengo el saco, la primero todo pasa yo no rego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico, porque yo te hago emotes Yo te meto headshot y tu da todo pecho 7-0, le metemos 7-0 Hey, atira tu coro entero Y hacemos pila de agujero El agujero es primero FMS ¡Suscríbete!